La vida me da, la vida me da, la vida me da la vida, me da la vida, mi ansiedad Me uitle que, le adora el compra de plato, si no te vas a llorar Como siempre, mi norma es la vida Y te apla la noche, te lo dirá, como tú y su vez en el mar, a la cruz de la ciudad, y su persona, que sea el sol, en el mar, a la estrecha, y su madre, a la cruz de la ciudad, y su madre, a la cruz de la ciudad, y su madre, sobre todo el mundo, Mi fecha que emociona Como siempre No olvidarte Otra noche No olvidar Como tú Y un olvido de la noche Estaba de su herida Si me llora La canción Y en el sol Me llora de su herida Y me llora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!